Esta mañana, alcalde y concejalas de Igualdad y Servicios Sociales visitaban el Colegio Virgen de la Paz en el inicio del nuevo curso escolar. Un año lectivo que se iniciaba con total normalidad y con la vuelta a las aulas de más de 2.600 alumnos y alumnas, los cuales, junto a sus familias, van a poder beneficiarse de nuevos servicios puestos en marcha por el Ayuntamiento en pro de la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito educativo. Y es que gracias a la Secretaría de Estado de Igualdad y al plan corresponsables, el Ayuntamiento ponía en marcha desde el primer día de colegio dos iniciativas con las que los padres podrán dejar a sus hijos e hijas a primera y última hora de la mañana a fin de permitir que los primeros puedan llegar a sus trabajos y los segundos estén bien atendidos por profesionales antes y después del horario de clases. El Ayuntamiento, en tiempo récord, ya digo que creo que somos los primeros de la región que lo hemos puesto en marcha, hemos facilitado la puesta en marcha de dos servicios fundamentales. Por un lado el aula de madrugadores que se va a llevar a cabo de siete y media nueve de la mañana, todos los padres que ya se han apuntado y que pueden apuntarse a lo largo de este tiempo que viene en adelante, pueden traer a sus hijos, a sus hijos o hijas, a cada uno de los colegios que se han puesto en marcha esta aula de madrugadores, donde son atendidos, en este caso por jóvenes contratados, hasta doce jóvenes, doce contratos se han llevado a cabo, para atender a estos 125 niños que se han apuntado inicialmente a la aula de madrugadores, que se va a llevar desde septiembre, desde el mes de septiembre en el que estamos hasta el mes de junio del año 2022 inicialmente. Aparte de eso, se ha puesto en marcha la aula de conciliación en los meses de septiembre y junio, precisamente por ser una época en la cual el horario es reducido, los niños salen a la una, en este caso de una a dos, también son atendidos aquí en los centros, atendidos en un entorno educativo, en un entorno de ocio, también jugando con ellos, enseñándoles, para que pueda conciliar también esos horarios laborales con el de nuestros niños. Así pues, inicialmente 125 niños se beneficiarán del aula de madrugadores y 159 del aula de conciliación, cuadruplicándose las cifras que hasta el momento se venían dando con el aula matinal o servicios de similares características que se ofertaban en algunos centros. Ahora, de manera generalizada, en todos los colegios se ofrecerá de forma gratuita, universal y en continuo crecimiento, de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando. Este servicio, evidentemente, es gratuito, es una de las condiciones y desde luego que se va a dar de manera uniforme a todo el municipio, estamos seguros que se va a ir ampliando en las próximas semanas. La inversión inicial es de 50.000 euros para lo que es el servicio de aula madrugador y aula de conciliación, pero todavía tenemos un margen en la subvención, con diferentes políticas ya más concretas para actuar en casos más concretos a lo largo del año, para facilitar esa conciliación en casos más particulares que se puedan llevar a cabo. Por otro lado, el alcalde también se congraciaba por la prórroga del plan Colegio Seguro impulsado por la Diputación Provincial, a través del cual se garantizará la limpieza extra en los centros educativos para así servir de barrera ante la posibilidad de contagios en estos lugares, algo que también, según el primer edil, demostraba el compromiso de la Administración Provincial con la educación de calidad en entornos seguros. El plan Colegio Seguro, gracias en este caso a la Diputación Provincial, que puso ya el año pasado limpiadores o limpiadoras en todos los colegios públicos de nuestro pueblo y que, por suerte y por la convicción también, por la educación que tiene desde la Diputación Provincial, el presidente, José Manuel Caballero, de nuevo vamos a tener limpiadores inicialmente hasta el mes de diciembre y posiblemente durante todo el curso, está por ver en función de la evolución de la pandemia. Se va a reforzar el servicio de limpieza todas las mañanas, un limpiador o limpiadora va a haber en cada uno de los colegios de nuestro pueblo, incluso dos en aquellos que tienen doble línea, como es el caso del Domingo Miras. En definitiva, nuevos servicios con los que seguir mejorando la vida de las familias del municipio y por los que el alcalde agradecía el trabajo desarrollado para ponerlos en marcha y que han llevado a cabo los técnicos de servicios sociales, equipos directivos de los centros, AMPAS y padres y madres en general.